Bueno, ahorita pues se realizó lo que viene siendo la instalación de la comisión, lamentablemente pues todavía no estamos en tiempo para ingresar algunos puntos, pero pues bueno, hice ya el anuncio de los próximos proyectos que traigo en mano y vengo buscando el tema de los servicios públicos. Me voy a decir, ay, parece disco rayado, pero sinceramente es lo que el ciudadano quiere. El tema de la regularización, como les comento, es un tema muy complicado. Por otro lado, la verdad a mí se me hace muy fantasioso cuando llegan a veces los políticos y dicen, nosotros te vamos a regularizar, nosotros, sí, pero ¿de dónde vas a sacar el dinero exactamente para pagar la propiedad? Lamentablemente los ejidos han sido víctimas principalmente en el área de Tijuana de estos temas de la falta de regularización, pero lo que estamos buscando es que el ciudadano pueda obtener sus servicios básicos a partir de lo que viene siendo una carta posesoria, que esta carta no te da la certeza jurídica como lo es el juicio de prescripción, pero sí te permite después de 10 años decir, yo tengo 10 años viviendo aquí, soy posesionario, no tengo certeza jurídica, pero dame los servicios básicos. Esto no te está dando ninguna certeza jurídica, pero sí te da un alivio en el bienestar del ciudadano, porque inclusive hay zonas, yo lo llegué a vivir en el INDIBI, que son zonas que no pueden ser impactadas habitacionalmente porque el INPLAN no las aprueba porque son zonas de alto riesgo. Entonces, el gobierno del estado regularizar zonas de alto riesgo, pues imagínense, sería realmente una ilegalidad y sería irresponsable inclusive. Entonces, a veces el gobierno del estado no regulariza zonas porque son de alto riesgo, pero los ciudadanos, vamos a ser sinceros, no se va a salir de ahí y es por el tema de la necesidad. Entonces, no estamos siendo cómplices de este tema, pero sí apoyar al ciudadano a que tenga lo básico para su destino.